Un total de nueve adultos y ocho menores, entre ellos una bebé de tan solo tres meses, se convirtieron en una gran familia durante su travesía por Panamá. Ahora se encuentran en Ciudad Quesada para retomar fuerzas y continuar su viaje en enero del 2024. Así recuerdan cómo se vivía la Navidad en su pueblo natal. La empezamos desde temprano, porque ahí empezamos a preparar la comida en familia. Empezamos a preparar la comida, a comprar las cosas. Ya en la tarde vestimos a los niños, porque normalmente los niños se ponen su ropa nueva. Y ya a las diez, doce de la noche estamos cenando, todos en familia, reunidos, celebrando la Navidad. Bueno, en la época de Chávez, hay que ser justo y decir la verdad donde uno vaya. Chávez hizo un buen mandato, hubo muy buena Navidad. Todo era diferente a como está ahorita. Los niños siempre llevan la chispa de la Navidad. Un niño. Un niño. ¿Qué le gustaría? Un caramelo. Un caramelo. También uno legalito para legalárselo, uno calamerito, para que se lo celebre en Navidad. Una cocinita. Ajá, ¿qué más? Una Barbie. Aunque duermen a la intemperie, pasará la Navidad juntos como una gran familia. Queríamos pasar la Navidad acá, porque yo le comenté a mi esposo que quería que las niñas pasaran una Navidad tranquila. No la queríamos pasar en el viaje, o bajándonos, subiéndonos, caminando, no. Yo dije, quiero pasar la Navidad con mis hijas tranquila, así sea donde sea, así sea aquí, pero que estemos tranquilas. Que yo sepa que mis hijas estén en un lugar no muy estable, pero sé que están bien, pues no las tengo pasando trabajo. Y sí, quiero pasar la Navidad aquí con mis niñas. Gracias a la solidaridad de muchos sancarleños, esas familias venezolanas inmigrantes que transitan por el cantón encuentran esa mano amiga que les brinda abrigo y comida, especialmente durante esta época de Navidad. Que pasen una feliz Navidad, que lo disfruten, que nosotros sin tener nada la vamos a disfrutar, y esa persona que tiene la posibilidad, disfrútenla. Bueno, las familias que están migrando, que no desmayen, que sabemos que es fuerte, es difícil, pero sabemos que lo vamos a lograr y que pronto vamos a estar ubicados y pensamos reunirnos con nuestra familia, no ahorita, pero sí en un futuro. Para todas las familias que están ya ubicadas, que tengan una feliz Navidad y que el compartir en familia es lo más bonito que tenemos, ya que nosotros ahorita somos una familia, pero no podemos compartir con nuestros seres queridos porque los tenemos lejos, pero bueno, gracias a Dios, a mi grupo acá, somos una familia perfecta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!